Los mejores comentaristas, los mejores segmentos en vivo, lente deportivo. Los mejores reportajes, damos inicio en este momento. Lente deportivo. Acompañamos a los superchivos a Guadalajara. Y ahora vamos a Monterrey. Viaja con Caribe Tours, tu agencia de viajes en chela que te lleva con el mejor paquete. Boleto aéreo, Guatemala, México, DF, Monterrey, Vía Aeroméxico. Tres noches en Hotel Holiday Inn, Monterrey. Desayuno, buffet, tres días. Todos los impuestos y traslados, hotel, estadio, aeropuerto. Salida, domingo 10 de marzo. Regreso 13 de marzo. Con Caribe Tours. Tienes el placer de conocer, descansar y viajar. Al adquirir el paquete, entras al sorteo de DVDs de la expedición a Monterrey. El club Xelajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Te invita a romper la marca con 100 que chales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a Xela. Abra su cuenta superchiva, Juan Rural. ¡Rompe la barca anotando el gol de tu vida! Inscríbete y participa en la primera carrera nocturna de Xela. 10 kilómetros bajo la luz de la luna. Este sábado 2 de marzo a las 19 horas 7 de la noche en el Parque Central. Inscríbete en cualquiera de las agencias del Banco Agromercantil BAM de todo el país. Inscripción 100 que chales. Sorpresa especial a los primeros mil corredores que se inscriban. Con el apoyo de... JF Constructora y Bienes Raíces. ¡Cumple! Entregó una fase más en el proyecto Bellos Horizontes, sector Foguami. 65 familias fueron beneficiadas. Adquiera un lote totalmente urbanizado. Información en 17 Avenida 045B, Zona 3, Quetzaltenango. Lotes con agua, luz, drenajes, calles pavimentadas y subsidio de Foguami. Es una labor social de JF Constructora y Bienes Raíces. En el viaje a Guadalajara, apoyando al equipo en el Omni Life, nos rayamos. Y ahora, vamos por los rayados de Monterrey. La fiesta se vivirá este 6 de marzo en el Santuario de los Superchivos. El Estadio Mario Camposeco, la Catedral del Fútbol Centroamericana. Se parte de la fiesta y juntos construyamos la historia. ¡Invitan la curva y refrigeración alpina! ¡Siempre Superchivos! Un chavo le dijo a una chava, invito a comernos un chupo, y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los chupos, al seco le gustan los chupos, al negro le gustan los chupos, y al canche también le gustan los chupos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chupo de Xela, atienden eventos especiales. Garra es estar concentrado, entrenar con todo, y estar dispuesto a ensuciar el uniforme jugando limpio. Sucaritas, gana con garra. Desayuna, tritas y entrena con garra en el Sugaritas Fútbol Camp para ser un campeón. ¡Te esperamos! Bueno, gracias. ¡Ey, espérate mi amor! Te hace falta el jugo. Y ahora te lo hice fuerte. ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. ¡Ah, listo! Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina, que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía. En la casa, en el trabajo y en el deporte, Vital Fuerte Bebible, una ampolla de energía para un día cargando. ¡Acompañamos a los superchivos a Guadalajara! Y ahora, ¡vamos a Monterrey! Viaja con Caribe Tours, tu agencia de viajes en Xela que te lleva con el mejor paquete. Boleto Aéreo, Guatemala, México, DF, Monterrey, Vía Aero México. Tres noches en Hotel Holiday Inn, Monterrey. Desayuno, buffet, tres días. Todos los impuestos y traslados, hotel, estadio, aeropuerto. Salida, domingo 10 de marzo. Regreso, 13 de marzo. Con Caribe Tours, tienes el placer de conocer, descansar y viajar. Al adquirir el paquete, entras a sorteo de DVDs de la expedición a Monterrey. Los mejores comentaristas, los mejores segmentos en vivo. Lente Deportivo. Ya es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy pues estendamos el horario, iniciando el mes de marzo, don Alfredo. El horario que, en el cual iniciamos hace 16 años, 7 de la noche, de día lunes y día viernes. Van a tener ustedes la edición especial del programa Lente Deportivo. Así que es un gusto saludarlos. Hoy mucha información. Y les recordamos a todos los amigos que quieran seguir participando. Hay muchas personas que ya mandaron su correo para lo que será el sorteo el próximo lunes. De entradas para el partido entre Monterrey, Chelajú, Monterrey. Mejor dicho, del próximo miércoles 6 de marzo acá en Quetzaltenango. Así que pueden inscribirse al lente deportivo arroba yajo punto com. Y ahí tendrán ustedes la opción de poder ganar. El próximo lunes será el sorteo especial acá en vivo y en directo. Buenas tardes, don Alfredo. Y bueno, ¿cómo se siente en este horario estelar de las 7 de la noche? ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues ahí tratando de adaptarnos porque quiera que luego uno se viene acostumbrando al horario de las 6. Pero aquí estamos para llevarles la información que se tiene para este día. Este programa muy especial previo a un fin de semana. Así que bienvenidos a este nuevo horario a través del Lente Deportivo. Y algunos años por parte del Madrid. Así que, pues, clasificados estos dos equipos. En Italia se viene la jornada 27. Napoli enfrenta a la Juventus. El Milan lo hará ante el Lazio. Torino recibe al Palermo. Mientras que Cagliari estará recibiendo al Bologna. Y Catania enfrenta al equipo del Inter. Así estará la jornada 27 en el fútbol italiano. Y se complementa con el partido Fiorentina ante el Chivo Verona. Sampdoria que recibe al Parma. El Siena que lo hará ante Atalanta. Pescara ante Udinese. Y la Roma estará visitando o estará recibiendo, quiero decir, al Génova este fin de semana. Así que importantísimo también en el fútbol español. Jornada 26. Ya jugó Getafe y Zaragoza quedaron 0 a 0 el día de hoy. Bueno, pues ahí está entonces. Y para este sábado a las 9 de la mañana hora de Guatemala. Real Madrid ante Barcelona. Deportivo ante Rayo Vallecano. Osasuna enfrenta Atlético de Bilbao. Otros partidos como el de Granada ante Mallorca. Español Valladolid. Málaga ante Atlético de Madrid. Real Sociedad ante Betis. Y Sevilla enfrenta al equipo de Celta en el fútbol español. Getafe y Zaragoza quedaron 0 a 0. Y también ya se jugó el partido entre Napoli, el Calcio Italiano y la Juve. Quedaron 1 a 1 en la jornada. Vamos a los partidos de la Copa MX en México. Necaxa enfrentó a Altamira. Le ganó 3 a 2. Ezequiel Orozco abría para el equipo de Necaxa. Luego se daban las anotaciones acá. Lullano Gallardo para el conjunto de Necaxa. Que terminó ganándole 3 a 2 al equipo de Altamira. Que iba a descontar a través de Marvin Piñón y Rolando González. Fueron los anotadores para el conjunto de Altamira. Al final, Dami Santoyos le da la victoria 3 a 2 a Necaxa. Atlante enfrentando a Correcaminos. García es Pachuca ante el equipo de Atlante. Bueno, García hacía la anotación. Apareció García para el 2 a 0. Amione aumentaría el marcador para el equipo de Atlante. Era de esta manera. Y cerraría la cuenta Amione. Pues haciendo muy buen partido en esta oportunidad. Desde que al final fue un 4 a 2. Otro de los partidos fue el de Querétaro y Morelia 1 a 1. Michel Oviedo y Francisco Torres fueron los que pusieron ahí las anotaciones. 1 a 1 entonces Querétaro y el conjunto de Morelia. Otro de los partidos como el de San Luis ante el equipo de Jaguar. Es bueno, este equipo de San Luis haciendo bastante bien las cosas. Y pues tratando de sumar puntos en lo que es esta Copa MX. El estudiante le ganó 2 a 1 a Veracruz. Pese a que iba ganando el equipo de Veracruz. Autogol de Daniel Quintero. Luego Diego Martiñones pone el empate. Y Daniel Cisneros es el que le da la victoria al equipo de estudiantes. 2 a 1. En el partido de Neza ante el equipo de América. Bueno, ganó el equipo de América. Hubo problemas en este partido. Los aficionados rompieron cuanto encontraron dentro del estadio. Y ahora el América ha tomado la decisión de que pues algunos dirigentes de Barras Bravas no estarán en el partido del fin de semana cuando enfrenten al equipo de Cruz Azul. A pesar de que ganó, pues hubo este tipo de acciones dentro del estadio. Y eso no le ha parecido a la Junta Directiva. Me parece muy buen ejemplo. Un buen castigo para que se comprenda de que se tiene que ir a apoyar y no a tener problemas. La Piedra le ganó 1 por 0 a Cruz Azul Hidalgo. Fernando González fue el que anotó precisamente en lo que fue la participación en esta jornada. Mérida le gana 3 a 2 a Celaya. Marco Gómez, Roberto Ruiz y Dante Garay. Los anotadores para el equipo de Mérida. Y Celaya descontaba a través de Guillermo Clemens y Marco Reina. En cuanto a lo que fue esta actividad esta semana en la Copa MX en México. Y hablemos de Tijuana porque en la Copa Libertadores derrotó a San José 4 a 0. Edgar Castillo, Pablo Aguilar, Joe Corona y Fidel Martínez fueron los anotadores para el equipo de Cholos. Que dos partidos ha ganado los dos en la Copa Libertadores. Muy bien, por parte de este equipo participando en lo que es la Copa Libertadores. Y ahí está, entonces haciendo lo que es necesario, ganar y sumar dentro de su grupo. Jornada 9 del fútbol mexicano. Jaguares enfrenta a Santos, América, Lorante, Azul, Querétaro, Monterrey, Pachuca, San Luis y Tigres ante el equipo de Morelia. Y vamos a más partidos, Jaguares y Santos inician la actividad este día viernes. Más partidos, León enfrenta a Puebla, Atlas a Tijuana, Pumas a Guadalajara. Y Atlantes se mide ante el equipo de Toluca. Monterrey va a estar jugando este sábado. Y bueno, hay que seguirle la huella, va a visitar al equipo de Querétaro. Y así está la jornada, entonces, para este fin de semana en la Liga MX. Sí, mucha atención ahí con Monterrey. Aldo Benigres, que hizo dos anotaciones el fin de semana anterior. Y el Chupete Suazo, que también participó en esa victoria en Monterrey. Sigan mandando también sus correos al ente deportivo arroba y ajo punto com. El próximo lunes haremos el sorteo de las entradas. Gracias a Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Tendremos las entradas para el partido entre Serajú Mario Camposeco y Monterrey. Rápido se pasó el tiempo, don Alfredo. Y se viene la actividad en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Miércoles, siete de la noche. Miércoles a las siete de la noche en el Mario Camposeco. Recuerden que las entradas están a la venta en las agencias de Van Rural. Doscientos y doscientos cincuenta que sales es el precio para que ustedes puedan asistir al Estadio Mario Camposeco y vivir esta interesante jornada de fútbol internacional. Definitivamente va a ser muy atractiva. Me parece que ya están caminando bastante bien las ventas en cuanto a los boletos para ese partido. Vamos a un contacto comercial y al volver hablaremos de mucho más a través del ente deportivo. Los mejores comentaristas, los mejores segmentos en vivo, Lente Deportivo. Los mejores reportajes damos inicio en este momento, Lente Deportivo. Acompañamos a los superchivos a Guadalajara y ahora vamos a Monterrey. Viaja con Caribe Tours, tu agencia de viajes en Xela que te lleva con el mejor paquete. Boleto aéreo, Guatemala México, DF Monterrey, Vía Aeroméxico. Tres noches en Hotel Holiday Inn Monterrey. Desayuno buffet, tres días. Todos los impuestos y traslados, hotel, estadio, aeropuerto. Salida, domingo diez de marzo. Regreso trece de marzo con Caribe Tours. Tienes el placer de conocer, descansar y viajar. Al adquirir el paquete entras al sorteo de DVDs de la expedición a Monterrey. El club Xelajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Te invitan a romper la marca con cien quetzales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Taza de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a Xela. Abra su cuenta superchivo, Iván Rural. Rompe la marca anotando el gol de tu vida. Inscríbete y participa en la primera carrera nocturna de Xela. Diez kilómetros bajo la luz de la luna. Este sábado dos de marzo a las diecinueve horas siete de la noche en el Parque Central. Inscríbete en cualquiera de las agencias del Banco Agromercantil BAM de todo el país. Inscripción cien quetzales. Sorpresa especial a los primeros mil corredores que se inscriban. Con el apoyo de... J.F. Constructora y bienes raíces. ¡Cumple! Entregó una fase más en el proyecto Bellos Horizontes, sector Foguabi. Sesenta y cinco familias fueron beneficiadas. Adquiera un lote totalmente urbanizado. Información en diecisiete avenida cero cuarenta y cinco B, zona tres, Quetzaltenango. Lotes con agua, luz, drenajes, calles pavimentadas y subsidio de Foguabi. Es una labor social de J.F. Constructora y bienes raíces. En el viaje a Guadalajara, apoyando al equipo en el Omnilife, nos rayamos. Y ahora vamos por los rayados de Monterrey. La fiesta se vivirá este seis de marzo en el Santuario de los Superchivos, el Estadio Mario Camposeco, la Catedral del Fútbol Centroamericana. Sé parte de la fiesta y juntos construyamos la historia. Invitan. La curva y refrigeración alpina. Siempre Superchivos. A quien no le gustan los chucos, a quien no le gustan los chucos, un chavo le dijo a una chava, invito a comernos un chupo, y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos. A quien no le gustan los chucos. En catorce avenida y avenida Jesús Castillo, el original chucos de chela, atienden eventos especiales. Garra es estar concentrado, entrenar con todo, y estar dispuesto a ensuciar el uniforme jugando limpio. Sucaritas, gana con garra. Desayuna turitas y entrena con garra en el Sugaritas Fútbol Camp para ser un campeón. ¡Te esperamos! Bueno, gracias. ¡Ey, espérate mi amor! Te hace falta el jugo. Y ahora te lo hice fuerte. ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte ampolla bebible. ¡Ah, listo! Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía. En la casa, en el trabajo y en el deporte, Vital Fuerte bebible, una ampolla de energía para un día cargando. ¡Acompañamos a los superchivos a Guadalajara! Y ahora, ¡vamos a Monterrey! Viaja con Caribe Tours, tu agencia de viajes en Xela que te lleva con el mejor paquete. Boleto aéreo, Guatemala, México, DF, Monterrey, Vía Aeroméxico. Tres noches en Hotel Holiday Inn Monterrey, desayuno buffet, tres días, todos los impuestos y traslados, hotel, estadio, aeropuerto, salida, domingo 10 de marzo, regreso 13 de marzo, con Caribe Tours. Tienes el placer de conocer, descansar y viajar. Al adquirir el paquete, entras al sorteo de DVDs de la expedición a Monterrey. Los mejores comentaristas, los mejores segmentos en vivo, Lente Deportivo. Gracias por continuar en Lente Deportivo. Hoy con mucha información, como les dijimos al principio, bastante importante lo que se viene para el fin de semana. Hubo una actividad este día jueves por parte de Banrural, en reconocimiento a medios de comunicación por la cobertura que se le ha presentado a lo que es el equipo de Xelacón Mario Camposeco. Así que les vamos a presentar eso. Seguimos haciéndoles la invitación para que puedan mandar sus correos al ente deportivo arroba yajo punto com y se puedan inscribir. Las entradas son para cuando Monterrey venga a visitar al equipo de Xelacón Mario Camposeco. Así que ahí tenemos ya las imágenes entonces, donde hubo participación de la mayoría de medios de comunicación que están inmersos en lo que es la cobertura del fútbol en Quetzalcetarango. Jugadores del equipo de Xelacón Mario Camposeco, personeros también de Banrural. Hay colegas que están también presentes en esta actividad. Así que bastante importante esta actividad que se llevó a cabo en cuanto a Banrural en ese reconocimiento hacia medios de comunicación. Sí, se llevó la actividad a cabo en Restaurante Tertulianos este día jueves en horas de la noche. Un agradecimiento especial a todo el personal administrativo, a don Melvin que está por acá, el gerente regional de esta institución que apoya al equipo de Xelacón Mario Camposeco. Y se tomó la molestia de poder darle una mención especial a cada uno de los compañeros de medios de comunicación en cuanto a la crónica deportiva se refiere. Acá vemos al buen amigo don Alfredo Rodas, don Henry López, recibiendo su galardón ahí a través del medio para que elabora. Y a los compañeros que estuvieron presentes, así que muchas gracias realmente a Banrural, el apoyo que se da a través del equipo de Xelacón Mario Camposeco durante los 16 años que tenemos de transmisión. No lo había hecho y ahora lo hace Banrural, así que mil gracias también a don Avilio Bravo, el licenciado Avilio Barro, quien es el gerente acá en Banrural Las Américas. Y a los compañeros que estuvieron presentes también recibiendo cada uno de ellos sus galardones especiales, los invitados especiales que se dieron esta noche. Esto también con conmemoración al 71 aniversario del equipo Xelacón Mario Camposeco. Aunque hubo algunos que no los invitaron, pero igual no hay ningún problema en ese sentido, porque pues me parece que debieron haber tomado en cuenta a la mayoría. Pero así es esto, ahí está entonces el reconocimiento de Giovanni Calderón del Quetzalteco, quien está por ahí, a don Rodarico Rodríguez de Callejón Deportivo. Así que pues es bastante importante todo esto y no cabe duda que son reconocimientos muy, pero muy merecidos. Sí, gracias a los amigos de Banrural, acá es precisamente donde estuvimos presentes y a través de los que elaboramos acá en este programa, pues dimos las gracias ahí directamente, porque lo decíamos, pues una de las instituciones más importantes acá en Quetzaltenango, pues se toma la molestia, don Alfredo, a veces pues no se queda bien, pues a la hora de hacer este tipo de actividades, porque todos quieren ser reconocidos también. Y bueno, al final ellos pues saben a quiénes fueron los que realmente reconocieron esta noche y mil gracias también a ellos entonces por esta actividad que se realizó acá en Quetzaltenango. Estuvo presente la junta directiva, el técnico del equipo Xelajú, aquí está nuestro compañero Froilán Rodríguez, que también hace labor acá a través del programa Lente Deportivo en coberturas de partidos. Así que mil gracias y bueno, se cerró la actividad en cuanto a este reconocimiento especial a través de lo que es este bonito recuerdo a la junta directiva del equipo de Xelajú, con motivo de los 71 años del equipo de Xelajú, Mario Campo, seco, don Alfredo. Así es, no cabe duda que es bastante importante esto, como les hemos venido mencionando. Ahí está don Francisco Santos también que pues estuvo presente junto a la directiva que preside en cuanto a la, el manejo del equipo de Xelajú, Mario Campo, seco, no definitivamente fue algo sumamente importante en este tema bastante, bastante atractivo. Así que les tenemos mucha información, ahí ustedes pudieron observar a la mayoría de colegas que recibieron este reconocimiento de los diferentes programas que hay en Quetzaltenango. Pero ahora les vamos a hablar de mucha actividad que se viene para el fin de semana. Hubo jornada en lo que es la Liga Nacional, pero en fuerzas básicas este fin de semana en la categoría sub-7 habrá partidos como el de Galaxy ante Suricatos, Cateca Soccer ante Tinacom, Independiente ante Barra I9, Superchivos que enfrenta a Rebañito. Esto será en las canchas de Italtec, también habrá actividad en la categoría sub-9 como el partido de la Barra I9 ante Cateca Soccer a las 8, la dicha lo hará ante Autocentro, Superchivos enfrenta a Bolívar, Rebañito ante Rodas Sport y Cosmos enfrenta a Fair Play para cerrar la jornada en lo que es la categoría sub-9. De igual manera en la categoría sub-11, estos serán los partidos. Novedades Cristi ante la dicha, Lente Deportivo enfrenta a Superchivos, Rodas Sport ante Cosmos, Autocentro lo hará ante la Barra I9 en las canchas de Italtec, así que mucha actividad entonces y la invitación para que puedan estar presentes viendo a muchos niños que hay dentro de estas diferentes categorías que están militando en lo que es fuerzas básicas. También en la Plaza Ciani, la categoría sub-13 tendrá su actividad. Partidos como el de Maravillosos ante Autocentro, Independiente que enfrenta a la Estación, ante Academia Minerva, Taller Eduard lo hará ante Barra I9, Pirelli enfrenta a Linces y Superchivos cierra la jornada al enfrentar a Xela 2000. En la categoría sub-17, estos son los partidos para Nuestra Señora del Rosario, lo hará Ante Cosmos también, así que es muy importante ver esa actividad en la categoría sub-17, hay que recordar que no hay actividad en la sub-15 debido a que no se cuenta con la instalación y entonces se tendrá que reanudar hasta el fin de semana. En la segunda división, Grupo B, Santiago de los Caballeros, 3, Villacanales, 0, Tigres de Jumay, 3, Municipal, 0, Amatitlán también participó. En este grupo municipal es el líder con 13 puntos, San Arate con 12, Santiago de los Caballeros con 10, Cozumalhuapa con 10, con 9 está Tigres del Jumay, al igual que Santa Rosa, con 8 está Villanueva, Zanzare con 6, Amatitlán y Bárcenas de igual manera, con 4 está Siquinalá y Pinolteca. Y bueno, pues ahí teniendo actividad estos equipos en este grupo. ¿Cómo está la jornada para el fin de semana? Santiago de los Caballeros se enfrenta a San Arate, Municipal, Lorante, Villacanales, Ziquinalá ante Tigres del Jumay, Bárcenas ante Amatitlán y pues esto será en el grupo B. Pero estos son los resultados del grupo C que se dieron en esta jornada 7. Tacanale gana 5 a 3, Chantla y Huehuet también se enfrentaron, el equipo de Marquense 3, Tiquizate 2, Zololá y Varías empataron a 1, Cuilquense 2, Pateluluno y América de Salcajá. No jugó pero al final pues 3 a 0, María Linda está desafiliado. Aquí así marca el grupo, Marquense es líder con 13 puntos, Huehuet FC con 12, Varías con 11, Copalera, Chantla, Zololá con 10, Tiquizate, Huehuet, Teco con 9. América de Salcajá con 7 puntos y cómo se juega la jornada para este fin de semana en la segunda división. A continuación pues lo vamos a tener acá para que ustedes se enteren cómo se juega la actividad en la jornada número 8. Copalera recibe a Zololá, Huehuet FC ante Tacaná, María Linda enfrenta a Chantla, no se jugará, Tiquizate recibe a América de Salca, Varías ante Juvenil Cuilquense y cierra la jornada el partido entre Patulul y el equipo de Huehueteco. Así está entonces la actividad, vamos a la jornada 9, se cierra la primera vuelta tan rápido Don Alfredo en la primera división. La jornada 9 última en la primera vuelta, Guastatua enfrenta a Zacachispas, Cobán Imperial se mide ante Zacapa, Achua Palorante, Quiriguá, Sayacché enfrenta Deportivo, Carchá y Misco se mide ante el conjunto de San Francisco. Así está la jornada 9 en el grupo B y en el grupo A también hay actividad, 4 partidos que se van a estar desarrollando para este próximo fin de semana y acá los tenemos. Aurora recibe a Iztapa, la nueva concepción ante Puerto de San José, La Gomera enfrenta Antigua y Cuatepeque lo hará ante el Deportivo San Pedro. Ahí está la información Don Alfredo, así que interesante y nos da gusto compartir con ustedes en este nuevo horario, luego de lo que ha sido pues este cambio a partir de este mes de marzo, que es el mes de aniversario, el próximo miércoles 6 de marzo. Estaremos ya con los 16 años encima Don Alfredo. Se acerca, se acerca ya el aniversario. Si estamos muy cerca y siganse inscribiendo al ente deportivo arroba yajo punto com el próximo lunes 4 de marzo en el mismo horario de 7 a 8 de la noche en vivo y en directo tendremos el sorteo de las entradas, sorteo de DVDs también de la quinta luna y de las épocas más importantes del equipo de Chelajú Mario Camposeco que lo han consagrado acá. Así que pues ustedes pueden participar. Tiro de esquina y vean la pelota queda mía, Jonathan López levanta al centro y Juliano Rangel aprovecha ahí bastante bien porque el centro venía con mucha precisión saltando entre dos rivales, en este caso de Municipal para poner el 1 por 0 que significó pues estar ganando y que de ahí empezó la complicación para el equipo de Municipal, sobre todo que ya no encontraron la ruta de Cuomo y llegar a la portería de Mario Inbarrios a través de la desesperación fueron cayendo en imprecisiones y entonces esto provocaba que el equipo del Deportivo Marquense tuviera mucha más facilidad para hacerle daño y hay que tomar en cuenta se paró bastante bien el Deportivo Marquense y consigue pues un triunfo bastante importante. Ahora el equipo de Mitlán ante el Deportivo Petapa, Petapa es otro de los equipos que está en una crisis tremenda visitando a este equipo de Mitlán, bueno a través de Marcos Morgón se encargaba de abrir el marcador para el equipo de Mitlán y estaba ya en el marcador 1 por 0. Una estupenda definición del jugador brasileño es Marquinhos, don Alfredo, lo recordamos como el equipo de San Pedro en la primera división y ahora pues está haciendo anotaciones importantes, tuvo doblete en esta jornada donde el equipo de Mitlán pues gana 3 puntos importantes derrotando al equipo de Petapa que no levanta en este torneo, pierde 3 a 0 y esto pues lo deja ahí en la penúltima posición con únicamente 2 puntos acumulados luego de 7 jornadas que se han desarrollado en el torneo nacional algunas situaciones que se dieron en la saga del equipo de Petapa y bueno las terminó aprovechando muy bien el equipo de Mitlán los conejos muy bien dirigidos por el técnico Sergio Chico Pardo, acá vemos a Marquinhos con una jugada más dentro de lo que era este partido disputado en Asunción Mitajutiapa el pasado día miércoles en horas de la tarde y es que el conjunto de Petapa luego de este resultado pues tendrá que ganar el próximo fin de semana y hay presión directamente de la junta directiva y que equipo es el que va a jugar con Petapa es el equipo de Xelajú Mario Camposeco así que va a ser una jornada pues de aquí en adelante tanto para Petapa como para el equipo de Universidad que son equipos que están pues en peligro en cuanto al descenso pues donde van a ser partidos a muerte definitivamente si tienen que ir a buscar el resultado no les quedan de otra seguía atacando el equipo de Mitlán a través de Carlos Asprilla de Marquinhos en este caso Carlos Marcos Morgón que es el nombre con el que está registrado dentro de la nómina del equipo de Mitlán para intentar hacer pues una anotación más alguna respuesta por parte del equipo de el deportivo Petapa pero no conseguía el ansiado gol para acercarse en el marcador seguía dominando las acciones este equipo de Mitlán y vean ahí está la tercera anotación para el equipo de Mitlán Carlos Asprilla se encarga de sacar el disparo para que se diera pues un gol más en favor del equipo de Mitlán y de esta manera pues buscar quedarse con esos tres puntos que es algo muy importante le ha venido sucediendo a Mitlán su nómina es muy corta y entonces por ejemplo el fin de semana anterior tuvo que llevar jugadores de la categoría sub-B que tiene una nómina bastante extensa tenía lesionados y tenía dos suspendidos por eso pues tuvo que utilizar a jugadores de la categoría especial pero eso pasa con estos equipos que no tienen un presupuesto alto para poder tener una nómina amplia y no padecer en ese sentido por lesiones o expulsiones como le sucedió al equipo de Mitlán para pues intentar buscar hacer algo distinto y acá se consigue una anotación más para el 3 a 0 en favor del equipo de Mitlán otro de los partidos que se realizó también miércoles Suchicepeque recibiendo al equipo de Heredia este equipo de Suchicepeque sorprendió prácticamente al equipo de Heredia lo tomó mal parado en muchas ocasiones aprovechó bastante bien y le terminó haciendo daño hemos visto dos jugadas que llegaron con mucha claridad y vean esta jugada que se va a gestar por este sector como los van a dejar en el camino, van a sacar el centro, la pelota queda a media su parte del portero Calderón y llega Ronquetti para poner el 1 por 0 en favor del deportivo Suchicepeque es muy buena la jugada llevándose a cuatro jugadores prácticamente dejándolos en el camino y es así como se gestaba el gol en favor del cuadro venado y este día miércoles se cambió el horario porque al final el equipo de Suchicepeque terminó jugando a las 3 de la tarde se reprogramó el partido y la junta directiva del conjunto de Suchicepeque tuvo que realizar una promoción con los estudiantes 15 que tal, ese fue el costo de ingreso para estudiantes y sí que realmente pues habían más jóvenes que adultos que regularmente pues llegan al estadio porque el horario pues impidió que muchas personas no pudieran asistir al estadio pero esto por lo menos pues vino a sopesar bastante lo que es el ingreso en lo económico para el equipo de Suchicepeque es que seguía insistiendo y acá Adriana Pelaniz sale con pues la anotación ahí para el 2 a 0 y cómodamente ganaba el equipo de Suchice, habíamos visto previo pues las jugadas más importantes de este conjunto venado que pudo haber liquidado el equipo de Heredia desde los primeros minutos del encuentro pero al final no fue así porque el equipo de Suchicepeque con el 2 a 0 tomó la ventaja y luego pues iba a dar el descuento, es decir al descanso el conjunto de Heredia Robin Betancourt vendría para el descuento en el marcador y era así entonces como iba a finalizar el primer tiempo 2 a 1 en favor del equipo de Suchicepeque, no le alcanzó para poder conseguir 3 puntos venía de haber derrotado al equipo de la Universidad de San Carlos en condición de visitante por más que acabemos el ingreso en el segundo tiempo de Néstor Hucup que recién había iniciado el segundo tiempo en apenas 2 minutos del mismo bien está jugada por el sector de la derecha y jugada en triangulación y bien filtrada la pelota ahí para que quede en soledad Néstor Hucup jugador que salteco que anota y le daba el empate al equipo de Heredia y que estaba de cumpleaños Néstor así que buen regalo entonces para Néstor Hucup que está haciendo pues una muy buena labor con el equipo de Heredia y dándole el empate prácticamente pero lo que llama la atención es que lo iba siguiendo un jugador él arranca desde atrás pero ya no lo sigue y entonces ahí le dio la ventaja para que se diera pues esa anotación del 2 a 2 en ese partido Heredia aprovechó bastante bien desafortunadamente Suchicepeque ya no generó el fútbol y las jugadas claras que tuvo en ese primer tiempo que vimos pues antes de la primera anotación 2 a 2 fue el marcador final Juventudes Quintleca recibiendo al equipo de la universidad estas son las acciones principales el equipo de Juventudes Quintleca tratando de llegar tratando de crear peligro respondía a la universidad vean donde va a pegar el golpeo de la pelota el tiro que pues aprovechaba Galo pero que no era convalidada porque existía fuera de juego vendría la reacción por parte del equipo de Juventudes Quintleca este cobro del tiro de esquina vean hacia donde se va la pelota pero todavía la rescatan queda medias bueno los contrarremates pero al final pues es el portero que termina evitando para que se diera la anotación en favor de Juventudes Quintleca seguía el marcador en el empate a cero sin embargo Juventudes Quintleca trataría de aprovechar y vean como pues Axel Castillo deja en el camino a tres jugadores incluyendo al portero y hacen una muy buena definición para abrir el marcador bueno ya pues encaminarse a obtener un triunfo que es vital para ellos por el tema del descenso y estos equipos están pues directamente involucrados así que van a ser determinantes definitivamente estos tres puntos cuando se enfrenten estos equipos que están involucrados en este tema del descenso ganaba el equipo de Juventudes Quintleca luego vendría esa jugada para que pues se quedara a media se quedaron pidiendo fuera de juego una serie de rebotes hasta que apareció Juan de León para poner el 2 a 0 en favor del equipo de Juventudes Quintleca y así era entonces como se daba este partido y Juventudes Quintleca fue un duelo directo también que tuvo ahí frente al equipo de la Universidad de San Carlos y sacó provecho el conjunto de Juventudes Quintleca en el primer tiempo para poder conseguir las anotaciones era el 2 a 0 en el partido y esto pues le da válito de poder continuar pues acumulando y de hacerlo porque le ha costado realmente a este equipo de Juventudes Quintleca viene la jugada para que el equipo de la Universidad de San Carlos tenga la posibilidad de acercarse en el marcador y descontar y se iba a dar la jugada precisamente a través del mexicano Carlos Camiani acá en esta definición para pues el descuento pero al final así quedó el partido pues 2 a 1 gana el equipo de Juventudes Quintleca en esta jornada y pues se suma 3 puntos que lo alejan un poquito no le dan solvencia pero si lo alejan un poquito en cuanto a lo que es la consecución de puntos para no descender por ahora pues queda un poquito tranquilo previo a que venga el fin de semana a ver que es lo que pasa veamos lo que si se dio en el partido halcones ante el equipo de comunicaciones estas son jugadas importantes que realizaba el equipo de halcones de la mesilla hay que recordar que comunicaciones exponía su invicto al visitar halcones en esta jornada que se realizó el partido fue jueves a eso de las 3 de la tarde cuando se llevó a cabo este partido y Paredes pues haciendo muy buenas atajadas para mantener imbatible su portería lleva pues muchos minutos ya que no le anotan a Juan José Paredes que es el portero del equipo de comunicaciones no es alguna respuesta por parte de comunicaciones como este tiro libre pero que no llevaba pues mucha trascendencia a pesar de que por ahí se le complicó un poquito al patín Estrada pero que al final la resuelve de buena manera centro por parte del ataque de halcones pero no con mucha claridad este saque que le ha dado pues muchos frutos por poco y le da de nuevo esos frutos que ha tenido en partidos anteriores ahí cabeceando bien pero estaba atento Paredes para evitar que se diera pues esa anotación y esta es una de las jugadas con más claridad por parte del equipo de comunicaciones pero el patín Estrada estuvo atento y no se concretaba el gol que buscaba comunicaciones 0 por 0 en este partido y que pasó en el partido de Xelajú ante el equipo del Deportivo Malacateco bueno pues la afición una vez más estuvo presente me parece un buen número por parte de los aficionados estas son las jugadas de lo que es el primer tiempo vean ahí como se complica el portero del equipo del Deportivo Malacateco esta es otra que intentaba Xelajú desafortunadamente se iba afuera una más ahí pues de carambola pero no se conseguía esa anotación Malacateco pues no llegaba con mucha claridad a la portería de Fernando Pateron si era Xelajú quien trataba de insistir sobre todo en esos primeros minutos del primer tiempo bien parado el equipo del Deportivo Malacateco haciendo presión en los primeros minutos desde la salida del equipo de Xelajú Mario Camposeco y en cuanto a la aplicación táctica me parece que estuvieron bastante bien y esta se la perdió Donizete ahí en ese centro que venía desde la izquierda y no tuvo mucha actividad del guardameta del equipo de Xelajú Mario Camposeco el caso de Fernando Pateron pero una tuvo el equipo de Malacateco en el primer tiempo y fue precisamente acá donde nace la jugada de la anotación del único santo en el partido el despeje y Saula que la prolonga viene Osmar López el jugador costarricense y el centro perfecto ahí a la llegada del verdugo del equipo de Xelajú el torneo anterior en cuartos de final la llave previa a semifinales Eneas con Seizao pues también hay complicidad me parece de parte del guardameta Fernando Pateron porque pasa cerca la pelota pero al final no se pudo contener la situación y viene la única anotación del partido para darle tres puntos valiosísimos a este conjunto de Malacateco que de ahí se dedicó a ordenarse bien dentro del partido no se desordenó estuvo muy bien concentrado de hecho pues antes de finalizar el primer tiempo ambos equipos se quedan con diestra la expulsión en el caso de Xela pues para Milton Garileal que fue pues el que pagó los platos rotos al final porque y José Pinto parte del equipo de Malacateco en este caso pues vamos a tener la jugada bueno lo que fue la situación de la expulsión porque acá pues es donde se viene la jugada donde Edgar Chinchilla pues se queda ahí con José Pinto en el en lo que es el campo pues primero disputando la pelota y luego pues ya se dieron de manotazos de patadas y de todo y en el caso de Milton Garileal que hace pues por evitar la situación aquí vemos la jugada de la acción de Milton Garileal que es el que tiene la pelota al ver la trifulca pues él interviene quiere separar pues la situación y él es el que sale perjudicado porque al final el árbitro Otto Barrios es el que lo termina expulsando fue el línea el que le dio el dato al árbitro porque el árbitro no estaba viendo la jugada no estaba viendo esta acción y el línea le pasó pues el informe pero se equivocó al decirle que había sido Milton Leal y no Edgar Chinchilla que fue el que estuvo pues ahí en este pequeño conato de bronca por parte de los jugadores sí y así fue como se dio la situación acá vemos lo que pasó pues jaloneos y todo y viene acá línea precisamente lo que apuntaba don Alfredo pues él es el que le va a dar al árbitro central ahí la situación para que expulse a Milton Garileal del equipo de Xelajú Mario Camposeco acá tenemos la roja y luego a José Pinto se quedaban con 10 antes de irse al descanso y me parece que pues en el caso de Xela ya con dos jornadas consecutivas de perder dos pues dos jornadas también en las que también hay tarjeta roja pues esto lo tienen que pues analizar muy bien los jugadores porque no puede continuar así la situación hay jugadores lesionados el caso de Israel Silva hay jugadores que pueden faltarle al equipo y no se puede dar ese lujo pues la jornada tras jornada del equipo de Xela ruptura fibrilar es la que tiene Israel Silva en la pierna izquierda es donde tiene ese inconveniente y esta es una jugada que se dio casi ya para finalizar vea una serie de rebotes y al final no se concreta el ansiado gol que buscaba el equipo de Xelajú Mario Camposeco para nivelar el marcador y es que pues me parece que el equipo de Deportivo Malacateco una vez más mostró bastante orden incluso Eneas de Consaizado arrancó como delantero en el primer tiempo y en el segundo tiempo por la necesidad que ya no contaban con Pinto que había sido expulsado jugó como lateral izquierdo haciendo una buena labor dentro de lo que fue este partido para llevarse ese triunfo muy importante así está la tabla general de posiciones luego de las jornadas que se han desarrollado el equipo de comunicaciones mantiene el invicto no ha perdido, no le han anotado y por ellos el mejor equipo del torneo con 18 puntos, 6 victorias no ha perdido, no ha empatado, 9 goles a favor no ha recibido anotación, Malacateco con 13 Heredia con 13, el equipo de Marquense que tiene 12 puntos el conjunto de Mictlán con 11 Alcones con 11, Xuchite Peques con 11, Juventus Climpeca con 10, Xelajú Mario Camposeco bajó, tiene 9 puntos, Universidad con 7 con 2 puntos, el equipo de Petapa y únicamente el conjunto de Municipal un solo punto, ya se habla de un nuevo técnico Xuchite Peques va a recibir al equipo de Municipal este próximo sábado y así está la jornada para el fin de semana, la número 8 inicia a las 3 de la tarde Universidad Alcones, el árbitro central Walter López, comunicaciones enfrentando a Mictlán, Pedro Reina será el árbitro central designado para este partido mientras que para el partido entre Xuchite Peques y Municipal Armando Reina ha sido designado para dirigir este compromiso, más de los partidos que se sostendrán este día sábado, un total de 5 partidos no, 4 van a ser el día sábado y 2 el día domingo, Petapa a Xelajú a las 8 de la noche en el Armando Julio Acobar de San Miguel, Petapa el árbitro central Brian López será el que dirigirá este partido Heredia Escuintleca el día domingo, Mario Ramírez el árbitro central y por la tarde Malacateco enfrentando a Marquense en el clásico del departamento, Ayanelson Leonardo será el árbitro central para este compromiso Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo Los mejores reportajes Damos inicio en este momento Lente deportivo Acompañamos a los superchivos a Guadalajara Y ahora vamos a Monterrey Viaja con Caribe Tours Tu agencia de viajes en Xela que te lleva con el mejor paquete Boleto aéreo Guatemala, México, DF, Monterrey Vía Aeroméxico Tres noches en Hotel Holiday Inn, Monterrey Desayuno, buffet, tres días Todos los impuestos y traslados Hotel, estadio, aeropuerto Salida, domingo 10 de marzo Regreso 13 de marzo Con Caribe Tours Tienes el placer de conocer Descansar y viajar Al adquirir el paquete Entras al toqueo de DVDs De la expedición a Monterrey El club Xelajú Mario Camposeco Iván Rural El amigo que te ayuda a crecer Te invita a romper la marca Con 100 quetzales o más Apertura tu cuenta con derecho A participar en promociones del equipo Tasa de interés preferencial Así apoyarás a tu equipo Con un aporte extraordinario Yo le voy a Xela Abra su cuenta superchiva Van Rural Rompe la barca Anotando el gol De tu vida Inscríbete y participa En la primera carrera nocturna De Xela 10 kilómetros Bajo la luz de la luna Este sábado 2 de marzo A las 19 horas 7 de la noche En el parque central Inscríbete en cualquiera De las agencias Del banco agromercantil BAM De todo el país Inscripción 100 quetzales Sorpresa especial A los primeros mil corredores Que se inscriban Con el apoyo de J.F. Constructora y bienes raíces Cumple Entregó una fase más en el proyecto Bellos Horizontes Sector Foguabi 65 familias fueron beneficiadas Adquiera un lote totalmente urbanizado Información en 17 avenida 045 B Zona 3 Quetzaltenango Lotes con agua Luz Drenajes Calles pavimentadas Y subsidio de Foguabi Es una labor social De J.F. Constructora Y bienes raíces Foguabi 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 En el viaje a Guadalajara Apoyando al equipo En el Omni Life Nos rayamos Y ahora Vamos por los rayados De Monterrey La fiesta Se vivirá Este 6 de marzo En el Santuario De los Superchivos El Estadio Mario Camposeco La Catedral del Fútbol Centroamericana Soy parte de la fiesta Y juntos Construyamos la historia Invitan La curva Y refrigeración alpina Siempre Superchivos A quien no le gustan los chucos A quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava Invito a comernos un chucos Y como no tenía dinero La chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos Al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan A quien no le gustan los chucos En 14 avenida Y avenida Jesús Castillo El original Chuco de Chela Atienden eventos especiales Garra Es estar concentrado Entrenar Con todo Y estar dispuesto A ensuciar el uniforme Jugando limpio Sucaritas Gana con garra Desayuna Tuitas Y entrena Con garra En el Sucaritas Fútbol Camp Para ser un campeón Te esperamos Bueno, gracias Ey, espérate mi amor Te hace falta el jugo Y ahora te lo hice fuerte ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible Ah, listo Las nuevas ampollas bebibles De Vital Fuerte Vienen cargadas de energía Vitaminas y carnitina Que ayudan al cuerpo A convertir más rápidamente La grasa en energía En la casa En el trabajo Y en el deporte Vital Fuerte Bebible Una ampolla de energía Para un día caro Acompañamos a los superchivos A Guadalajara Y ahora Vamos a Monterrey Viaja con Caribe Tours Tu agencia de viajes Enchela Que te lleva Con el mejor paquete Boleto aéreo Guatemala, México DF, Monterrey Vía Aeroméxico Tres noches En Hotel Holiday En Monterrey Desayuno, buffet Tres días Todos los impuestos Y traslados Hotel, estadio Aeropuerto Salida Domingo 10 de marzo Regreso 13 de marzo Con Caribe Tours Tienes el placer De conocer Descansar Y viajar Al adquirir el paquete Entras a sorteo De DVDs De la expedición A Monterrey Los mejores Comentaristas Los mejores Segmentos En vivo Lente deportivo Y vamos a los cinco Mejores goles De la jornada Don Alfredo Así es Y los presenta Vital fuerte Juliano Rangel El gol número cinco De esta jornada Vean como Se levanta bastante bien Aprovechando que le dejan El espacio Y le pega bien En cuanto al Golpeo de la cabeza Para que sea El gol número cinco Vamos al gol número cinco Vital fuerte De la jornada Acá es el Para Adrián Apelaniz Empate a dos Entre Xuchitepeque Y Heredia Muy bien en la jugada No pues le dan Alcance al jugador Uruguayo Y viene acá Para dejar en el camino Al guardameta De Heredia Y convertirse este En el gol número cuatro De la jornada Y el gol número tres Vital fuerte El de Eneas Conceizado En el partido Malacateco Visitando al equipo De Xelacu Mario Campose Muy bien Lleva a la jugada Bien el centro Por parte del compañero Y se eleva De buena manera Conceizado Para ponerle el Frentazo ahí Mandarle al fondo De las redes Por eso es el gol Número tres De la jornada En esta oportunidad Para Eneas De Conceizado Que le ha hecho Pues mucho daño Últimamente Al equipo de Xelacu Vamos al gol número dos Axel Castillo Del equipo de Juventud Escuintleca Que toma un respiro Para en esta jornada Porque se da acá La jugada individual Dejan el camino A los defensas Luego al guardameta Y gran definición Pierna izquierda Para la ventaja Y bueno al final La victoria dos a uno Del equipo de Juventud Escuintleca Sobre el equipo De la Universidad De San Carlos Este conjunto de Juventud Escuintleca Que sumó De a tres En esta jornada Y el gol número dos Es para Axel Castillo Nos vamos a lo que es El gol número uno De esta jornada El de Marcos Morgón Marquiño Partido Mitlán Enfrentando al equipo De el deportivo Petapa Vean como hace la conducción Y saca el disparo Para dejar parado Prácticamente al portero Del cuadro de Petapa Para poner el uno por cero Definitivamente Es un gran gol Por la ejecución Por la conducción Y la forma en que se perfila Para golpear la pelota Por eso es el gol De la jornada Vital Fuerte Bueno, gracias Ey, espérate mi amor Te hace falta el jugo Y ahora te lo hice fuerte ¿Fuerte? Sí, te lo hice Con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible Ah, listo Las nuevas Ampollas Bebibles De Vital Fuerte Vienen cargadas De energía Vitaminas Y carnitina Que ayudan al cuerpo A convertir más rápidamente La grasa en energía En la casa En el trabajo Y en el deporte Vital Fuerte Bebible Una ampolla de energía Para un día cargador JF Constructora y Bienes Raíces JF Constructora y Bienes Raíces Presenta El segmento Superchivo Superchivo La verdad que sí Ya cumplo el partido de suspensión Y pues ya a la disposición del profesor Para si soy tomado en cuenta Para el partido contra Petapa Y si no pues Seguir trabajando Para ese partido importantísimo Que tenía salido miércoles Definitivamente Se piensa también En el ámbito internacional Pero antes hay que cumplir Ese partido contra Petapa Sí, la verdad que sí La verdad que no podemos dejar Ese partido a un lado La verdad que Necesitamos sumar De a tres Creo que el equipo Ha mejorado mucho De visita Y como digo Vamos con la ilusión De ir por tres puntos Este partido Contra Petapa Y ya Una motivación más Para el partido El partido El día miércoles Contra Monterrey Que fue una semana corta Y no hay mucho tiempo Como para poder Estar lamentándose De las situaciones Pero si no le ha ido Muy bien al equipo En los últimos dos encuentros Sí, la verdad que sí Son semanas cortas Y hay mucho que corregir A veces se oye peor Decir ya El partido ya quedó atrás Y pensar en lo que viene Pero lamentable Así es eso Pero no dejándolo a un lado Y sabiéndole que se han cometido Errores Que no se pueden hacer En partidos importantes Petapa es el equipo Que está en el penúltimo lugar Y también no le ha ido Muy bien en el torneo Sí, la verdad que sí Creo que ellos van Están en necesidad De sumar de a tres también Y por lo cual Creo que va a ser Un partido muy disputado Un partido muy De mucha pelea De mucha garra Y creo que Si nosotros Mantenemos bien El baloncito Creo que nos va a ayudar Bastante ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad esperar Al equipo de Monterrey Definitivamente? Sí, la verdad que sí Son partidos Que uno siempre añora La verdad que Son las metas Que uno se propone A principio de año El poder estar En ese partido Y como le digo Si es decisión El profe jugar Pues estaremos Y si no Pues estaremos Ahí apoyando A los compañeros Porque creo que También somos un grupo Y pues al que le toque Jugar pues tiene que Aprovecharlo Podría así Que nos fue un poco mal ¿Verdad? Pero así es el fútbol A veces Fimos a ganar Los robos ¿Verdad? Y nos tocó Perder ahora en casa Pero así es el fútbol Hay que seguir trabajando Nada más Y sacar los errores Que cometimos Y nada más Que esperar Lo que iba técnico ¿Verdad? Petapa es el penúltimo Lugar en la tabla General de posiciones Y va a ser un partido En el cual Ustedes van a tener Que pues un rival Bastante complicadísimo Sí, Petapa es un equipo Si bien lo dijeron Todo el mundo Que era el mejor parado El mejor equipo Pero no le llevo bien Las cosas Pero como le digo Están surgidos de puntos Porque están en la zona De centro Y nosotros También necesitamos puntos Para meterlos En nuestros primeros lugares Y va a ser un partido Muy difícil Porque Petapa Va a salir con todo ¿Verdad? Y sé que va a ser Un partido complicado Para nosotros Porque es una cancha sintética También Y no estamos acostumbrados A jugar a la cancha Pero yo sé que vamos a poder Sacar un buen resultado Y más que todo Creo que en Dios El mejor sacamos la victoria Prácticamente eso le iba a decirles Este artificial A Chela pues no le ha ido bien Hablemos de Malacateco Y hablemos también De Petapa En el torneo anterior Sí, nos ha ido bien En el sentido Que por la cancha ¿Verdad? Podía ser Pero no es justificación Si es 11 contra 11 ¿Verdad? Y podemos sacar A veces que van a sacar Un buen resultado Hace los partidos Que nos tocaba De visita Pues Malacatán También nos fue un poco Llegó también Por la cancha Pero Siento que más que todo Fue un error De nosotros Que a la larga Estamos tratando de corregir Y en Dios Primero lo corregimos Ya por el partido de mañana Que va a ser un partido Muy difícil ¿Verdad? Vamos a pensar en Monterrey También pero Antes de que sacar Ese partido Frente a Petapa Sí, pensar en Monterrey Va a ser Pero primero hay que sacar Partido de Petapa Y después salir de Monterrey Que va a ser un partido Más complicado ¿Verdad? Por las figuras que ellos tienen Y por los jugadores Que han venido sobresaliendo ¿Verdad? Que prácticamente Ellos quedan en tercer lugar En el nivel de De club ¿Verdad? En todo el mundo Pero como le digo Motivación para nosotros Para Para poder Sobresalir ese partido Para sacar Una buena ventaja Acá del local Y después ir a Poder cerrar el partido Allá Subsidio de Foguabi Es una labor social De JF Constructora Y Bienes Raíces Bien, ahí teníamos entonces La información del equipo De Xelajú Mario Camposeco En lo que corresponde A lo que será esta jornada El próximo fin de semana Don Andrés Ojalá todo camine bien Para el equipo De Xelajú Mario Camposeco En este partido Petapa querrá salir De esa racha negativa En la que ha caído Ya veremos Qué es lo que pasa Por cierto, antes de irnos Un saludo muy cordial Para Wilber Maldonado Así como a Iván Maldonado Más conocido como Pepe Gracias por estar Siempre pendientes Del programa Un saludo muy cordial Para ustedes Y bueno, actividad Este fin de semana Se viene el clásico Entre Barcelona Y el equipo del Real Madrid A ver qué depara Y esto estaremos Platicando el próximo día lunes Así como también El sorteo Recuerden Tienen este día Viernes, sábado y domingo Para poder inscribirse Incluso el lunes Lo pueden hacer Hasta el mediodía Para poder inscribirse Y el próximo lunes Por la noche Pues vamos a tener acá El sorteo de las entradas Para el partido Entre Xela y Monterrey Así que la invitación Entonces para que manden Sus correos Lente deportivo Arroba Yajo punto com Y puedan ser Uno de los ganadores Y estar presentes El miércoles A las siete de la noche En ese partido Monterrey Visitando al equipo de Xela Como a las siete de la noche Es la nueva Pues se inició ahora El nuevo horario del programa Volvemos al horario original De hace dieciséis años Cuando iniciamos este programa Así que de siete a ocho de la noche Lunes y viernes A partir de este mes de marzo Usted no puede perderse el programa Y también gracias a todos los amigos Que están siempre en sintonía del programa Nos vamos don Astro Casi casi estamos finalizando Así es Gracias por su atención Que la pasen bien Buenas noches Y el próximo lunes Los esperamos por acá Siete de la noche De siete a ocho Ahora el nuevo horario Reiteramos Para que ustedes puedan disfrutar en casa Y agradecemos realmente La sintonía que le han brindado A este programa Nos vamos entonces Y volveremos el próximo día Lunes con mucho más Los mejores Comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo Los mejores reportajes Nos despedimos en este momento Lente deportivo Lente deportivo Gracias por ver el video.